¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar unas deliciosas tortitas de avena con atún que estoy segura que les van a encantar. ¿Qué les parece si me acompañan a ver los ingredientes y el paso a paso de esta deliciosa receta? En este recipiente tenemos cuatro latas de atún, los hemos escurrido y bueno pues los hemos vaciado a nuestro molde y ahora yo voy a agregar cuatro huevos, vamos a agregar cuatro huevos completos, tres y cuatro. Vamos a mezclar para que se vayan integrando aquí con el atún. Estas tortitas ya las hemos preparado en varias ocasiones, yo creo que ustedes ya saben muy bien cómo hacerlas porque bueno pues no es la primera vez que las hacemos. Ahora vamos a agregar un poquito de avena y bueno creo que las hemos preparado como como en dos ocasiones anteriormente o no sé si esta es la segunda vez pero ya las hemos preparado. Vamos a agregar aproximadamente una taza de avena, la avena está directa del paquete, es la avena que estoy utilizando, está cruda, no está cocinada, así que vamos a integrar muy bien y aparte vamos a poner a calentar aceite vegetal en una sartén. Mientras se calienta el aceite vamos a poner a hervir algunos tomates y chiles jalapeños. Una vez que el aceite se haya calentado vamos a ir poniendo nuestras tortitas de atún con avena, nos vamos a ayudar con una cuchara para irla poniendo aquí en el sartén. Vamos a dejar que se frían muy bien. Estas tortitas y las vamos a dejar freír por el otro lado. Vamos a poner los tomates y los chiles que hemos servido en el vaso de la licuadora con un diente de ajo y también un poquito de cebolla. Le voy a agregar agua y si ustedes tienen cilantro también pueden agregar algunas ramitas de cilantro. Todo esto lo vamos a llevar a licuar. Una vez que tenemos listas las tortitas de atún y avena, vamos a guisar ahora nuestra salsa. Vamos a poner una cazuela al fuego y le vamos a agregar un poquito de aceite vegetal para que se vaya calentando. Una vez que el aceite ya se haya calentado, vamos a agregar un trocito de cebolla y vamos a dejar que se vaya friando. Vamos a dejar entonces aquí que se vaya friando muy bien este pedacito de cebolla para poder agregar nuestra salsa. Una vez que ya nuestra cebolla comenzó a cambiar de color, vamos a agregar la salsa que ya habíamos licuado anteriormente, que aquí la voy a vaciar. A ver, ahí está. Vamos a sazonar con un poquito de sal. Y recuerden que la sal es a su gusto. Vamos a dejar aquí unos minutos para que nuestra salsa se vaya sazonando. Bueno, pues ya empezó a hervir nuestra salsa. Ahora sí, vamos a agregar nuestras tortitas de atún con avena para que se vayan sazonando también aquí con la salsa. Las vamos a dejar por unos minutos y después vamos a servir. Pues así es como han quedado estas deliciosas tortitas de avena con atún. Como ven, es un platillo súper fácil, muy rápido y bueno, pues a su familia le va a encantar. Espero que esta receta les haya gustado y que se animen a prepararla, que la disfruten con su familia. Y si este video les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Si quieres conocerme un poquito más, te invito a que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.